Yo me incido con que mi santuario es mi casa, es donde te refugias de todo, de donde te sientas en paz, pero para mí algo muy importante que tiene que existir en mi santuario es libros, libros, que los toque, que los vea... Y físicos, ¿eh? Nada de... Sí, sí, o sea, yo paso de pantallas, estoy todo el día con ellas, pues para mí, entrar a mi casa y ver las espanterías llenas de libros y tal, es como... Me da mucha paz, y entonces, como el sueño de la vida es tener la biblioteca de la vida, es decir, ¿sabes? Bueno, has visto que la primera respuesta fue la biblioteca, ¿no? También. Y alguien me contestó mi botaca de lectura, así que sí, es interesante también. Pero las plantas son como los dos objetos o las dos cosas que hacen que pueda sentir que eso es un hogar o no es actual para mí, ¿no? Bueno, en la naturaleza seguro que para muchos de vosotros es algún lugar vinculado a la naturaleza, y yo quizá también contestaría algo más por ahí, pero claro, yo lo he querido llevar también como muy a los espacios arquitectónicos, ¿no? A ver, ¿alguna respuesta más? Yo te quería agradecer, súper inspiradora a todas las conexiones que hiciste, y me hiciste recordar, yo me dedico a la comunicación, entonces, las campañas, las cosas me cruzan por ahí. Cuando este experimento maravilloso de volver a hacer las fotos diez años después, a la conocida Casa de Muebles y su campaña, la República Independiente de mi Casa, que me pareció... Y también, a lo mejor lo conoces, un proyecto, Barcelona Traducción, ¿no? Se nota en el acento, de una chica en Argentina y Uruguay que se llama Casa Chaucha, que justamente se pasó durante años, tiene un librito incluso, fotografiando las casas tan cual estaban. Buenísimo. Y me hiciste acordar a eso, y de eso creo que habla, ojalá te pudiera contratar como asistente, quiero decir, porque eso habla de una casa, que es el santuario, adhiero a lo de las plantas y los libros físicos, sin duda, pero que realmente, más allá de la funcionalidad que tenía la primera casa que buscaba, que es el que cada uno ve en toda la historia, de vivirla, una casa, tiene que ser el santuario, un santuario, me gustó esto de la diferencia de templo y santuario, hacerla como una cosa vivida, sentida, y creo que ese es el modo, así que muchas gracias. Pues precisamente en Argentina hay un arquitecto muy conocido que tiene también un libro que habla de su método, que se llama Livingstone, y que no empieza a hacer una casa hasta que no, o sea, yo soy curiosa y hago preguntas, pero él casi que vive con la familia. No, no, es muy heavy, claro, también hay un tema ahí de los honorarios, cómo le salen, ¿no? Bueno, claro, o bueno, a lo mejor es que viven en casas maravillosas y te vas ahí, gastos pagados a estar un tiempito, y les hace también procesos participativos, si hay niños en la familia les hace dibujar su casa ideal y a los padres, y cómo creen que debería ser, cómo creen que, o sea, qué diferencia hay entre esos anhelos y cómo es la que se sueñó, pero cómo creen que es la que se pueden permitir, y bueno, es muy interesante también en Argentina, es que es más psicología y tal, claro. Pero sin pasarse, como el título. ¿Qué más? Yo también tengo que decir, sí, el puerto, jardín, plazas, pero quiero reivindicar las bañeras. Muy bien. Es que había un hotel solo de bañeras para... Sí, porque las están quitando en todas, las estamos quitando en todas. Escuché un poco la historia que era de los baños públicos, que luego pasaron a bañeras, que puede servir de detox del cuerpo si las usas bien bolsado y tal y cual, claro, pero ahora no hay nada. Pues, ¿sabes que nosotros...? Pues, ¿sabes que nosotros hicimos un proyecto en el barrio, en el Raval, de una casa bastante oscura, un principal, y solo había una habitación, que era la antigua habitación principal, con luz, con buena luz, y la propietaria era traductora y nos pidió que ahí pusiéramos el lavabo, que ella prefería dormir a oscuras, pero que el lavabo lo quería en el mejor espacio de la casa. Y ella escuchaba todos los audios antes de traducir en la bañera. Entonces, era totalmente su santuario. Y siempre terminaríamos el agua y todo eso, pero eso ya te lo he dado. Claro, hay un tema de sostenibilidad, pero podemos aprovechar las aguas grises y tal. Muy bien, súper. Bueno, yo me ha encantado tu charla, gracias. ¿A ti? Creo que tengo muchos santuarios, estaba pensando... ¡Qué bien! ...de dónde me siento. Y creo que, por ejemplo, la casa de mis padres también es un santuario, porque, bueno, viven en la sierra, en Madrid, y la naturaleza... O sea, una casa en la naturaleza, los animales, o sea, como que es ahora... Yo creo que hay santuarios donde tú vuelves a ti, eso es como tu santuario. Claro, la casa de los padres es absolutamente, si no te han tocado la habitación de cuando eras pequeño, es memoria, es volver a ti, absolutamente, ¿no? Y luego otra cosa que me has hecho pensar es, me encanta leer, y, por ejemplo, ahora me he comprado un pisito en Barcelona, y una de las habitaciones quería como convertir como una litería, que decía mi compañera, y digo, con el COVID la he llenado de cosas de teletrabajo, o sea, el rector, el pantalla, la mesa, y yo digo, es que eso ya lo tengo en mi trabajo. Claro. ¿Sabes? O sea, me has hecho pensar como tengo que tirar esa mesa y sacar de ahí la basura de teletrabajo. Y rodearte de las cosas que te hacen feliz, ¿no? No, y poner como un sillón como muy guay y leer, que es, ¿no? Un poco eso, es mi santuario. Muy bien. A ver, Sonia. Muy bien, he dicho que no se ha dicho, a ver. Estaba esperando, a ver, saliendo. Para mí mi santuario es la sala de yoga, porque es el espacio donde, que estaba creciendo un poco qué tiene que tener, y más que nada creo que, sencillamente, es el nombre de la sala de yoga. Pero donde vas fuera, ¿eh? Porque Rebeca, por ejemplo, era su salón hacía yoga también y tal, pero para ti es el sitio donde vas a hacer yoga, ¿no? Es el sitio donde yo, donde me encontré, donde me encuentro a mí misma, donde voy para adentro, y es mi deidad, soy yo, que es mi deidad. Claro, es que esto es todo... Es el espacio. Sí, sí. Fuera, en mi casa yo tengo un rincón donde yo medito, que es un poco también con cojines en el suelo, un rinconcito donde se va al mar y me da sol. Claro. Y de ahí ya me voy a una playa con calor, calor, una taballera, entonces yo voy a ir muchos espacios, ¿no? También son... La playa, sí. La playa, sí. Yo me encuentro a mí misma. Pero el origen para mí es la sala de yoga. Entonces estaríamos de acuerdo con cómo al final la deidad somos nosotros, ¿no? Es fuerte, ¿eh? Se cambió. ¿Qué más? Se han hablado mucho de espacios privados, espacios y demás, y para mis santuarios son espacios públicos también. Sí. La pandemia, mis espacios para mi salud mental o para mi tranquilidad fueron, pues, a las glorias, a la mariana... Claro, es que no poder salir... Mira, porque en casa ya estábamos todo el día, entonces dependiendo de la época quizá los santuarios se desplazan. Sí, sí. Pueden ser internos, pueden ser una sala de yoga que sea experta en casa, pero pueden ser los espacios públicos, porque creo que la arquitectura tiene un potencial muy grande en las ciudades hoy en día para provocar que la gente que estamos apelotonados en calles y edificios tengamos esas salidas al verde. Claro, pero fíjate que me estás hablando, porque aquí sería otra charla, ¿eh? Espacios públicos, me has hablado de la Clariana de Glorias, que la conozco, es un sitio estupendo, pero están muy vinculados a la vegetación, porque si se te ocurre de repente la Rotonda Glorias, como era antes, como... Te da un patatús, o sea, el espacio público y urbano a veces puede ser súper agresivo. Sí, pero por eso creo que tenías un papel muy importante. Sí, esto los urbanistas más que... Sí, sí, totalmente. A ver. Yo creo que también lo del santuario puede ir variando para cada uno, y también de la circunstancia. Es decir, yo pienso que la gente que te dijo, mi casa o mi habitación, normalmente somos personas que vivimos solas. Entonces, la casa es la que tú cierras la puerta y sabes que ahí es tu lugar. Cuando tú tienes una familia o tienes niños pequeños que están naciendo, yo creo, quizás buscas un santuario externo para decir, como decía ella, mi salón de yoga, lo que existe ahí, voy a estar tranquila, voy a poder estar conmigo misma, no me va a sonar el móvil, no me van a reclamar los niños, o sea, pienso que varía un poco. Bueno, por eso mucha gente ha dicho mi habitación, ¿no? Claro, pero a veces tu habitación depende también un poco de que el entorno te respete el tiempo que estás en la habitación, ¿no? Una habitación propia. Y me hizo acordar, cuando empezaste con lo de la roa y todo eso, que mostrabas una casa que es impoluta todo, que automáticamente me vino a la memoria una amiga que yo tenía que se había encontrado su pisito y tú terminabas de tomar el café y ella cogía la taxista, iba la lavaba, la secaba y la guardaba. Y entonces ellos decían, sí, la casa está muy linda, pero no se nota que vive alguien. Claro. Porque no había una servilleta, un pañuelito que era de chico, o sea, no había nada. Entonces era como esas casas que te ponen de exposición cuando te vas a una casa de amoblamiento y eso. Está todo en ese cable perfecto, bonito, pero no vive nadie ahí. Y sí, vivía ella. Claro. Pero bueno, es un poco eso, ¿no? Y me llamó la atención tu elección de colores inicial en los proyectos y cómo cambiaba cuando la gente vivía. Es decir, tú tenías colores más neutros, más casi hasta fríos en algún lado. He cambiado, he cambiado. No, pero cómo la gente lo cambia de acuerdo a lo que necesita. La chica que puso todo, te cambió y puso la pared de color madera y todo. Claro, yo la primera sensación fue, sí, muy bonito, pero muy frío. Todo cedito, así. Yo creo que también eso va cambiando con la edad. Y reivindico las bañeras, por cierto. Yo también voy a tomarme un baño y tengo problemas. Cuando me cambio de sitio, yo vivo alquilando, cuando me cambio de sitio y no tengo bañera, digo, pero qué manía. No, porque la gente es mayor. Jolén, que yo tengo 72 y todavía puedo traer la bañera. Y si no, hay unos banquitos preciosos que te sientas ahí o se hunde. O se hunde la bañera, pero plantar la bañera, por Dios santo. Es un relajo. No solo para el baño. Hay que hacer un hotel. Me tiene el relajo. Bueno, yo lo pregunto muchas veces. Esto, cuando tienes niños pequeños que en casa no tienes bañera, en mi caso, mi hijo se empezó a duchar con un año. Ya se tenía pie y ya se duchaba con un año. Pero siempre que iba a un hotel, quiero habitación con bañera. Sí, cada vez hay menos. Cada vez hay menos. Bueno, a ver, Carlota, Carlota. Me ha gustado, bueno, la charla... Y yo me he dado cuenta, a raíz de... Yo antes leía mucho, ahora no le voy absolutamente a las escenas. Esto nos pasa. Culpaba siempre a que te he hecho mayor y tengo ahora un hijo pequeño y entonces, claro, el hijo te quita mucho tiempo. Mentira, absoluta. En tu caso. En mi caso. Que tu hijo es una película. Perdí el móvil una semana, me leí dos pedazos de novelas gordas. Y dije, ok, se acabó. Es verdad. A mi nuevo... Yo antes entraba a trabajar una o dos horas más tarde que el resto de la gente en la oficina para leer por las mañanas para leer por las mañanas. Para mí eso era... Bueno, porque eso era mi mayor momento de refugio, santuario, todo. Yo leo en la cama, pero por las mañanas. Y he vuelto a hacerlo. Y dejo el móvil... O sea, para mí ahora me he dado cuenta que el santuario es un lugar en el que no hay tecnología. Muy bueno. Es el antitecnología. Ha sido un aplauso esto. Sí, sí. No, no tiene que haber... No tiene que haber un ordenador, no tiene que haber nada. Porque es que la que hay una red social, uno se que... Siempre hay algo urgente. O un mensajito a tu tía, a tu madre, a tu amiga. Hay un escritor de neurociencia que sabes cómo lleva toda la tecnología, el smartphone, la tablet, todo. Armas de distracción masiva. Me encanta el concepto. Es que es muy fuerte. Lo que pasa es que a veces no... Lees, a mí me gusta a veces anotarme cosas. Entonces vas a buscar el móvil y ya la has cagado, ¿no? Papel. Pero lo podemos seguir haciendo. Sí, sí. Es más fácil, es más cómodo. A veces te gusta. Tenemos la necesidad de la hiperinformación. Y cuando algo de algo no sabes... O buscas algo... Pero entonces ya estás perdido. No vuelves ni a la novela, ni al estadio, ni estás perdido. Estás muy bueno. Muy bien. Bueno, surgido cosas. Ningún chico se ha animado a decir algo, ¿eh? A ver, a ver. Última. No nos hemos fijado. Vale, bueno. Gracias por el conocimiento. Yo también mezclo santuarios con rituales. Para mí también como el día a día... Va como revolucionando a través de rituales. Despertar, meditar un poco, hacer café, ¿no? Y esos lugares donde haces rituales para mí son muy sencillos. Claro. Pero esos rituales estarías en el grupo de gente que quizá dirías que es tu cuerpo, ¿no? Porque es al final tu cuerpo en situación y desarrollando ese ritual, ¿no? Eso es porque meditas mucho. ¿De tiempo, Ernés, que ha levantado la mano? Bueno, yo te quería decir, yo lo tengo en un santuario, en un lugar, fijo, pero sí momentos. No sé si es valido o no. Sí, sí, claro. Vivo en una casa, en un piso pequeño, dos hijas, mujer y, bueno, ahí. Tengo que ir escapándome para encontrar momentos. Entonces, los momentos son, pues eso, un evento de meditación por la mañana en ese sitio, pero ahora que se levantan y ya me rompen la meditación, llegan, tengo que encontrar otro en otro sitio. Bueno, eso es un santuario nómada, ¿no? Exacto, voy del salón, a la terraza, a la terraza y, bueno, es eso. A la persona, en mi cabeza, me va dando vueltas y me dice, ¿cómo será el mío? Y yo, bueno, me acabo, bueno, no sé, es eso, quizás el evento. Un evento de salte también. Baja el apoya el pan. Bueno, pero yo creo que otra cosa también, que creo que no la hemos nombrado. Bueno, yo creo que a Ana y a mí en concreto nos pasa bastante, que somos personas bastante sociables. Y que para mí, el otro, yo tengo como dos santuarios, el tuyo personal y, ¿no?, son tu soledad, buscada, y luego para mí mi santuario son mi familia y mis amigos, y con mucha intensidad. O sea, para mí no hay mayor refugio que mis amigas, ¿no? Sí, tengo, tienes esas personas en las que tu momento de, bueno, ahora no bebo mucho vino, pero tus vinos, tus campañas, tus momentos con ellas o por ejemplo en concreto, o sea, eso es un... La familia y mi familia. Totalmente, y te cambia la energía, si tienes una familia. Sí, sí, sí. Bueno, claro, depende de la suerte, la buena o mala suerte que tengas, falta en la que te toca. No, sí, yo soy de acuerdo. Eso nos faltó mucho también en el confinamiento, ¿no?, el espacio público y el contacto con los amigos. Y así, muy bien, el santuario mensual. Ah, mira, estaría bien también, ¿no? Está muy bien. Bueno, pues nada, podríamos estar hablando... Sí, pero muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.